Se murió Ramón, ay que pena, se murió Ramón, ay que pena Y mientras yo estoy tan triste, con la muerte de Ramón Los que están en el velorio, están jugando al florón Así, así, el florón está en mis manos, está en mis manos, está el florón Por aquí pasó, Floriman, mira donde va, Floriman, que lo tengo yo Floriman, que lo tiene Luis, Floriman, que lo tiene Pablo, Floriman, Luisito lo tiene Floriman, que lo tiene Andrés, Floriman, y lo tiene Vito, Floriman, que lo tiene Yuli Floriman, y lo tiene Yoli, Floriman, que lo tengo yo Floriman, Pablito lo tiene, Floriman, Pablito lo tiene Floriman, que Pablo lo tiene, Floriman, y lo tiene tú Floriman, y lo tengo yo, Floriman, Luis Ancho lo tiene Floriman, que lo tiene Luis, Floriman, Luis Ancho lo tiene Ay no, que lo tengo yo, que lo tengo yo, que lo tengo yo, y mientras todo lloraba, y mientras todo gozaba, en el velorio de Ramón, la viuda lloraba, la viuda lloraba. Ay, 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 Ramoncito, ay, adiós, ay, ay, víctor, ay, Luisante, qué vacío, ay, ay, como yo lo quería. Ay, 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 ay. Por aquí pasó, Flóriman, mira donde va, Flóriman, que lo tengo yo, Flóriman, que lo tienes tú, Flóriman, que lo tengo yo, Flóriman, que lo tienes tú, Flóriman, mi Sanche lo tiene, Flóriman, y lo tengo yo. Flóriman, que lo tienes toni, Flóriman, y lo tienes vivo. Flóriman, que lo tengo yo, Flóriman, que lo tengo yo, Flóriman, que no se lo lleve, que no se lo lleve, que la viuda lloraba, que la puta lloraba. Ay, ay, que no se lo lleve. ¡Ay! ¡Ay, Ramoncino! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Ramoncino! ¡Ay, ni se ha hecho de lo llevo! ¡Ay, ay! ¡Tanto que yo lo quería! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Por aquí pasó que no se lo lleve, que no se lo lleve, que la viuda llora, que la viuda no le haga, que la viuda le regala, que la viuda no le haga, que la viuda no le haga. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!